¿Cómo están haciendo con el tema económico? No hay ingresos, no hay fútbol. ¿Cómo se les arregla el club para salir adelante en estos tiempos de pandemia? Bueno, una parte son los socios, aunque se reduzca un montón. Pero bueno, buscamos recursos de donde sean. AFA ayudó mucho, estamos gestionando un subsidio también con el gobierno. Y después los ingresos que podamos tener, tratamos de administrar los recursos, ya sea con el plantel y para los empleados, para mantener el predio y todo eso. Acá es donde se ve el ingenio de los dirigentes, ¿no? Hay que hacer malabares, magia, llamar a los amigos. Sí, llamar a los amigos, por ahí meter la mano en el bolsillo, hacer una vaquita para esto, para el otro. Sí, y buscar recursos por donde sea, tratar de ingeniárnosla. Y gracias a Dios, central, está bien en ese sentido. Así que, dentro de todo, cuando pase todo esto, tiene que salir lo menos dañado posible. Y lo deportivo, todo el mundo está ansioso, veo yo mucha ansiedad para que vuelva el fútbol. Y la realidad es que no están dadas las condiciones para que el fútbol vuelva. Está previsto en septiembre, si Dios quiere, pero bueno, todo depende de la decisión gubernamental y de lo que diga AFA. Hasta ese momento no podemos hacer futurismo y la realidad hoy indica que el torneo está terminado. ¿Cómo arreglaron con el plantel, con el cuerpo técnico? Bueno, con el plantel hay excelente predisposición. Entendieron la situación. Arreglamos pagarle el mínimo que dice cada contrato AFA. Y después tratar de, si hay algún ingreso más, ir mejorando. Llegaste al club y asumiste, te tocó en esta oportunidad presidirlo. ¿Te imaginaste que podía haber crecido un poco más el club? ¿Te imaginaste esta situación? Me acuerdo que nos decían que no podíamos jugar en nuestra cancha y jugamos en nuestra cancha. Nos decíamos que no podíamos ascender y ascendimos. Y hoy Central está en condiciones de pelear otro ascenso más, si Dios quiere. Y con más infraestructura. Tenemos proyectado un bingo para todos los cuervos con el valor del precio de una entrada. Espero que la gente acompañe porque va a ser muy importante para el crecimiento del club. Y bueno, en ese sentido la infraestructura te da todo lo deportivo. Así que a eso apuntamos. ¿Van a seguir peleando el ascenso? ¿El objetivo es llegar al Nacional B? Ese es el proyecto original. Obviamente que después hay partidos de fútbol y 11 contra 11 que lo determinan. Pero estamos trabajando y empujando a todas las familias a Bachi para que Central esté donde tiene que estar.